A ver que lo hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Yo he dado que he encontrado en el último cajón No puede ser imposible ¡No puede ser! Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy me he levantado bastante triste Enfadado Al enterarme que más del 60% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas Así que si eres uno de ellos ¡SUSCRIBETE! Y el reto va a ser hacerlo con la nariz O sea, vas a coger tu nariz y le vas a dar al botón rojo Y hasta que no esté en gris no vas a parar Así que coges Le das con la nariz y te suscribes La verdad que después de lo que me contó Animalice ese día me quedé bastante rayado La verdad que sigo en shock actualmente Y sigo con esa curiosidad de descubrir si esta casa realmente es de Messi o no En el vídeo que subí dije que si había mucho apoyo Y vamos a poner la casa patas arriba para intentar encontrar algo relacionado con Messi Y así podemos confirmar de que esta casa es de Messi O ha sido o ha vivido aquí Para la gente que no se enteró de lo que pasó Os voy a dejar por aquí un clip rapidísimo resumido de lo que me contó Animalice que estoy seguro que vais a flipar Lo juro porque cuando llegamos había como mazo cuadros del Barça con cosas firmadas Era una locura De hecho creemos que el día justo que llegamos nosotros él estaba saliendo porque le vimos como salir en un coche super guapo O sea una locura fue y creíamos que era Messi Así que hoy ha llegado el día de poner la Golden House patas arriba Vamos a buscar absolutamente por todas las zonas de la casa Incluso hasta debajo de la tierra Y yo la verdad que confío en que en algún lado, en algún rincón haya algo que nos pueda decir que 100% esta haya sido la casa de Messi O incluso haya vivido aquí Tengo un presentimiento, tengo un presentimiento después de lo que me contó Animalice Que yo creo que es verdad que no me estaba mintiendo y todo lo que vio pues es real Os prometo que tiene que haber en algún lado de la casa donde hay una puerta que aún no hayamos visto Que te lleve a un pasillo secreto y que debajo de esta casa haya algo O sea no sé por qué pero tengo ese presentimiento de que debajo de esta casa haya algo muy épico Y ojalá no me voy a enrollar más Vamos a ir a buscar Animalice y vamos a empezar con la investigación Y a ver lo que nos encontramos ¡Animalice! 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 Pues nada, parece que está donde hay algo Y estoy aquí gritando ¡Animalice! Solo os digo que como esté durmiendo la broma que le va a caer va a ser pequeña Vamos a abrir por aquí sigilosamente Si no está ¿Me cojones se ha metido? No está por ningún lado Y el único sitio que puede estar es ahí o si no por alguna parte de la casa Así que vamos a abrir por aquí sigilosamente y a lo mejor se está duchando ¡Ya! ¡Pero qué cojones haces ahí! Yo tengo tu tarjeta de Kilar Royale súper importante No hay más de esto ¿Y no hay un mejor sitio donde jugar lo que es la taza del mate? Sí, 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 me cae en paz Necesito tu ayuda Hoy ha llegado el día de poner la Golden House patas arriba Y de una maldita vez descubrir si Messi es el dueño de esta casa ¿Qué me lo puedo creer? ¿En serio? ¿Estás preparado? ¡Preparadísimo! ¡Vamos! Mirad quién se ha unido a la investigación El Tito Paul Que bueno, ya sabéis que es muy fan del Barcelona Y en cuanto se ha enterado de todo esto ha dicho yo 100% Tengo que ayudaros Vamos a por la misión Cuando encuentro una camiseta del Barça me la quedo, tío Antes de nada, deciros Como ya he dicho antes Ya sabéis que la casa es muy grande Hay un montón de sitios Hay un montón de rincones En este vídeo buscaremos por ciertas partes de la casa Y en el canal de Paul que lo tenéis abajo en descripción Buscaremos por las otras partes que queden ¿Por qué parte empezamos? Por la de fuera Por la de dentro Yo creo que por la de dentro es la mejor, eh Vamos a hacer lo siguiente O sea, de todas las habitaciones que hay en la casa ¿Cuál podría ser la de Messi? Buah, o sea, la de arriba del fondo Seguro Vamos a subir para allá Y también tú quiero que me enseñes O sea, ¿te acuerdas que me dijiste no sé qué de los cuadros que habían tal? Más o menos por dónde estaban, ¿vale? Quiero que me enseñes la zona por la que estaba Vamos para adentro Confío Ahora que estamos buscando los cuadros El primer día que llegamos a la casa Veis aquí que hay un clavo Ahí arriba está Ahí arriba Ahí arriba había un cuadro enorme Con una foto de Messi en blanco y negro Y justo el día segundo que estábamos aquí Viene un señor y se lo llevó No sabemos quién era Pero cogió y se lo llevó sin decir nada Encima la entrada, como veis, es enorme Así que no me quiero ni imaginar la de cosas que había aquí Esto solamente estaría todo lleno de cosas Y ahora no sé por qué hay un maldito hato ahí arriba Así que nada, vamos a subir para arriba Y vamos a empezar a buscar por la que podría llegar a ser la habitación de Messi Para encontrar lo que sea ¿Quién va a hacer los sonores de abrir la puerta? A mí personalmente me haría mucha ilusión Lo que animalice Animalice, haz tú los sonores de abrir la puerta ¡Dios! Enorme Vale, yo creo que 100% ¿Hay alguna habitación más grande que esta? No, no, no O sea, 100% Si hay una habitación que tiene que ser la de Messi Tiene que ser esta Dios, o sea, mirad lo grande que es la cama Mirad todo el espacio que hay Así que nada, lo vamos a hacer de la siguiente manera Tú te vas a encargar del baño En plan, abre todos los cajones Cualquier cosa que te encuentres Avísanos Y hoy pues lo vamos a encargar de toda esta parte Que veo bastantes cajones Aquí a lo mejor podría haber algo Uno de los primeros días Aparte del cuadro que dijo animalice Aquí había un cuadro Donde estaba la camiseta de Messi firmada Pero cuando vino el chico No se llevó el cuadro O sea, se llevó solo el marco Pero dejó la camiseta Debe estar por algún lado de la casa No sé dónde Eso es algo que a mí personalmente Me rayaría Si algún día encontrársemos esa camiseta A lo mejor la encontramos hoy A ver, yo creo que deben estar por aquí Pero no sé muy bien dónde podría estar Yo creo que... Venga, vamos a buscar tú Vamos a buscar Vale, pues tú tira para allá ¿Esto se abre? ¿Hay algo? Buah, está todo vacío, eh Está todo más vacío Vale, cajón por cajón Por aquí no hay nada Animalice, ¿hay algo? Estamos poniendo la casa patas arriba Parecemos detectives Buah, está todo vacío, eh ¿No hay nada? No me lo creo No, no hay nada ¡Pul, ¿por ahí hay? Tú, animalice, ven, 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 ven ¡Oh! ¡Oh! ¿Es Luis Suárez? No, no, párate, párate, párate ¿Es Luis Suárez? Espérate, párate, párate ¿Esto es real? ¿Será un regalo o algo de eso de Suárez? Que a lo mejor se le olvidó Messi y Suárez se llamaban muy bien, creo Sí, de hecho son muy bros Tomaban mate No me lo llegaría yo a creer A lo mejor se lo dio de recuerdo algún día No, pero esto tiene pinta de ser una celebración En plan rollo que se ha celebrando alguna cosa y... No Hostia, no me lo... Mira, 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 mira Mike Mira Mike Se está emocionado Ahí hay más capas Vale, sigue buscando por el baño No me lo creo O sea, ¿qué hacemos con esto? Se puede decir que Messi y Suárez se querían mucho, tío O no sé Yo de verdad que... No me lo llegaría yo a hacer ¿Vacío todo? Vacío La cama, en plan, la cama no se levanta, ¿no? En plan, no te... Espérate Espérate ¿Eso no se levanta? ¡Ah! Pensaba que era la típica donde había cajones, ¿sabes? Vale, vale ¿Has encontrado algo? Chicos, lo tengo Un bote de gel Con el que se le va a dar a Messi, chavales ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se levanta a Messi, se levanta! ¡Madre mía! ¿Se puede decir que Messi? ¿Y los hijos de Messi no se habrán dejado algo? Los niños son súper torpes Seguro que por algún lado debe haber algo de los niños de Messi 100% Vale, si esta era la habitación donde estaba Messi y Antonella 100% la habitación donde estaban los hijos Tiene que ser la tuya Bueno, pues... Párate, párate, párate O sea, eh... Sí, yo creo que tiene que ser 100% Porque, o sea, tiene que ser la que más cerca estaba Y la que más cerca estaba de esta habitación es... ¡La mía! ¡No! Voy a aprovechar y os voy a enseñar cómo está Ya que ya la tengo completada Que muchísimos me preguntáis en los comentarios Extra cuando terminéis la habitación Enséñanosla Así que os la voy a enseñar Y luego la vamos a poner patas arriba A ver si encontramos algo No sé ni qué decir, la verdad Espero que estéis preparados Y os presento mi habitación en la Golden House Ya la tendría terminada Mirad, por favor, lo bien que me ha quedado La cama por ahí Una buena plantita por aquí Está muy bien decorada El setup que me he montado aquí un poco improvisado Desde aquí quería darle las gracias al hermano de Animalice Por dejarme la mesa Literalmente se la ha alquilado Para el tiempo que voy a estar aquí Y os presento mi silla gaming Opiniones, chavales, del pequeño setup que me he montado por aquí Y luego, sin duda, la mejor parte O sea, esta zona estaba vacía y dije ¿Qué puedo hacer? Y se me ha ocurrido esto Espejito por aquí Esta lámpara que le da un toque súper épico La cama de verdad que es lo más cómodo que yo he visto en mi vida Luego por aquí el armario con toda la ropa Mirad qué locura O sea, queda demasiado bien Es una habitación sencilla Acogedora Es que la lámpara le da el toque Así que nada Espero que os haya gustado el room tour de mi habitación aquí En la Golden House Y ahora sí Chicos, ha llegado el momento Vamos a poner mi habitación patas arriba Lo que me raya es que por toda la casa Hay en plan ganchitos de esto Que esto supongo que estaría lleno de dibujos O de cuadros O sea, toda la casa Por toda la casa Hay ganchos No puede ser Mirad esto Eso lo harían los niños con las pinturitas y tal para pintar Si te das cuenta en plan Toda la pared está llena de marcas ¿Y esta bici estaba o...? A lo mejor allá había algo Y luego se lo llevó y dejó esa bici A lo mejor no quería en plan Que la gente supiera que esta era su casa Y por eso en plan Ha vaciado todo, ¿sabes? Animalice Vas a ser el hombre de los baños Así que mira a ver Si encuentras algo por ahí Paul, tú encárgate de esa zona Dudo que haya algo, la verdad ¿Hay algo por ahí? A ver, arriba hay como unas bufantas Unas almohadas o algo Pero a ver Con muchísimo cuidado, Paul No me lo creo, tío No puede ser Mis cosas las trajo el hermano de Bapu en la furgoneta Y yo ese día lo me subí Entonces yo le pedí por favor que me intentara analizar de la mejor manera posible Porque yo vine a los días No sé qué cojones hay ahí Igual están con esas tuyas, eh Paul ¿Qué? No ¿Esa caja? Hay una caja Pues era otra de estas tuyas, ¿no? Sube tú Hay una caja ahí al fondo Es la caja esa de ahí, ¿no? Sí, sí, plan Así que claro, esa parte yo no la organicé Porque las cosas me las trajeron No puede ser Son juguetes No Son juguetes de niños No puede ser real A ver No, cars No puede ser Imposible ¿Qué cojones es eso? Estos son legos, eh Bro, Paul, pero ¿cómo? O sea, si tú estabas antes en esta habitación ¿Cómo nunca te has dado cuenta de eso? A ver, yo siempre usaba ese armario Y aquí nunca lo he abierto Y además que no tengo, tío Está eso muy arriba Y ¿para qué voy a utilizar esa parte? ¿Qué cojones? Vale, se me acaba de ocurrir una cosa Son tres pelotas Messi tiene tres hijos Una para cada uno No, imposible Y todo cuadra, tío Vale, yo creo que este es de tiro Yo creo que cada vez estamos más cerca de poder confirmar de que Messi es el dueño de esta casa Esta es de Mateo, seguro, porque le encanta Spiderman Esto no es coña, os lo prometo Y esto yo creo que es de Thiago Vale, y luego el coche este que hay aquí Ese es de todos Ese es de Antonella Yo ya me estoy rayando O sea, en la habitación esa hemos encontrado lo de Suárez Aquí hemos encontrado lo de los niños Estamos cuadrando todo Estoy seguro de que 100% tiene que haber más cosas por la casa Que nos digan que... A ver, tiene que haber algo que... Nos confiere Lo de Suárez, al fin y al cabo, puede ser casualidad ¿Los cuadros se lo llegaron 100%? Yo creo que algunos dejaron, eh Algunos dejaron 100% O la parte de fuera o algo Yo creo que vamos a ir a la parte de fuera Y si no, pues a lo mejor a la habitación de Animalice Vamos en el trastero Chavales, estamos en el trastero Vamos a entrar ahora mismo Que alguien me explique en plan ¿En qué momento? En plan, esto es el cine, ¿vale? Aquí entras y te encuentras el cine ¡Hay un trastero en el cine! Hay que acelerar para entrar Porque ahí seguramente nos encontremos algo 100% Así que tú elige ¿Cuántos likes este vídeo? Para que entremos ahí Y descubramos lo que hay dentro Vale, 30.000 likes en menos de 24 horas Y entramos al trastero No me lo llegaría yo a creer Está empezando a llover O sea, tenemos que darnos prisa Vamos a buscar un poco por esta zona Tenemos que darnos prisa Porque la que va a caer O sea, ¿en qué momento empieza a llover? Encargar a vosotros de esta zona, ¿vale? Vale Vale, rápido, rápido Tenemos que darnos prisa Porque está empezando a llover Y una pregunta ¿Esto a dónde lleva? Esto lleva a otra parcela Que no hay nadie Porque a mí sí no le gusta Vivir con vecinos, yo creo Ahí va tú Y esa pelota que hay ahí Bro, escúchame ¿Qué cojones? Tiene un perro Un pedazo, además ¿Y si ha comprado la parcela del vecino? ¿Por qué no quiere tener vecinos? ¿Quién la ha comprado ahí en su jardín? Bro, ahí hay una bola Que está literalmente en plan No sé si se aprecia en cámara Pero esa bola está súper mordida Y reventada Eso personalmente a mí Me ha rayado Y por aquí Vale, vamos a venir por aquí Justo por la parte de esta de atrás Vale, entra tú por ahí, Paul Y yo entro por aquí con animalice, ¿vale? Mira todo lo que hay por aquí ¡Hala! Aquí hay muchísimo barro ¿Esto se podrá abrir, tú crees? No lo sé Abre, abrilo con cuidado ¿Se puede abrir? Vale, nada Aquí está, bueno Lo de la piscina y tal Mira todo lo que hay por aquí ¡Paul! Vale, venid, venid, corred ¿Qué pasa? Que acabé encontrar el árbol Vale, voy, voy No, 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 imposible, imposible ¡No! ¿Y el perro de Messi? ¿Pero por qué está aquí, tío? ¿Pero en qué momento esto es tan grande? Es que el perro era enorme, tío Por eso esto está tan grande Igual es que es un bichazo O sea, es un bicho así, ¿sabes? Y aún faltan un montón de partes O sea, es que la casa es enorme Estoy seguro de que habrán un montón más de cosas Bro, vamos a seguir buscando Tenemos que encontrar algo, tío Tenemos que encontrar un cuadro Tío, ¿no te acuerdas dónde están los cuadros? Es que los cuadros se los llevó el hombre este Pero, tío, alguno tiene que haber 100% Es que, a ver, faltan un montón de cajones Rincones, entonces Bro, ¿y en la entrada? Estaban en la entrada los cuadros, ¿no? En la entrada lo hemos mirado, tío Y es la única parte donde no hemos mirado Vale, todo esto Hay incluso cartas de Amazon sin abrir ¿Qué pasa? No ¿Qué es esto? No ¿Qué dice que es esto? No ¿Cómo no hemos buscado antes por esta parte? No, no La firma del euro Huele a rotulador Vale, fuera bromas Después de esto, yo creo que podemos confirmar Que Messi ha estado en esta casa Aún faltan muchísimas partes de la casa Y lo tendréis en el canal de Paul Porque si no, este vídeo va a durar una hora Yo me voy a buscar ya en la habitación ¿En la habitación? Yo voy a la otra de arriba Lo vi, no creo, pero... ¿Qué cojones? O sea, es real O sea, todo lo que me dijo Animalice no era mentira Esta es la casa donde estaba Messi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Yo he mirado que he encontrado No, 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 no ¡No puede ser! ¡Lo que...!